Hola, estamos en un día un poco complicado, bueno, o tal vez sencillo para ti, no lo sé, ya me lo explicarás, ya lo verás también con el ejercicio. El ejercicio para trabajar lo que nos toca hoy, que es lo peor de tu familia, es realizar lo que llamo una carta negra. Bueno, si tienes muy mala relación con tu familia, te será muy sencillo rellenarlo, porque probablemente ya tienes muy claro lo que no te gusta o te ha dañado por parte de tu familia. Pero, si tienes buena relación con ellos, pues a ver, te va a ser difícil comentar las cosas que no te agradan de ellos, o incluso puede ser que te sientas culpable por hablar cosas negativas de ellos, cuando también valoras todo lo bueno que han hecho por ti. Bueno, comentarte que al final no es ni tan bueno ni tan malo ni una cosa ni otra para el ejercicio, no es tan relevante ni que te lleves bien ni que te lleves mal. Lo que es importante es que te permitas expresar y que seas lo más específico o específica posible para concretar todas aquellas cosas que te han afectado negativamente de tu familia desde que tienes conciencia hasta ahora. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que tal vez son agua pasada, que ahora no te afectan o que en el momento lo viviste mal, pero que ahora desde la madurez entiendes a tus padres perfectamente y dices que no sé cómo lo hicieron algo peor, pero en el momento, bueno, a ti te dejo una experiencia desagradable, ¿vale? Entonces, esto es lo que pretendo con este ejercicio, que escribas todas aquellas cosas que no te gustaron, que hubieras querido que se hicieran, que no se hicieran, perdona, que bueno, que de cierto modo te han molestado, ya fueran acciones que ellos realizaran o actitudes o cosas de ellos, palabras, bueno, todo lo peor, propiamente dicho, que has vivido con ellos. Y eso pues desde que eras pequeñito o pequeñita hasta ahora, por lo tanto, no tienen por qué ser cosas que te afecten ahora, a lo mejor ahora te meas de risa de esa hostia que te metió tu padre o tu madre porque realmente hiciste algo muy fuera de lugar, ¿vale? No lo sé, eso depende de tu situación, a lo mejor sí que realmente no venía a cuento o a lo mejor tuvieron fallos, no sé, no vamos a entrar a juzgarles, solamente quiero que expreses todo el malestar relacionado con ellos. ¿Por qué? Porque es tan importante que sepas ver lo malo como lo bueno, ¿sí? Entonces, queremos también, bueno, limpiar y purificar esta carpetita, este archivo de familia y si no está bien archivado todas las malas experiencias que tú viviste con tu familia raramente tú vas a poder disfrutar con total libertad, sin limitaciones ni influencias de tu familia ya sea, digamos, la de origen o la que puedas crear mediante tu pareja. Por lo tanto, como mi propósito es que vivas una vida plena en cada ámbito de tu vida vamos a rescatar lo peor de ellos simplemente para utilizarlo para aprender no vamos a juzgar, no vamos a enseñarle la carta negra a tu familia porque le darías un disgusto muy grande vamos a utilizarlo solo para trabajar contigo. Quiero que seas capaz de analizar lo peor incluso aunque tengas muy buena relación, insisto, porque muchas veces, muchas cosas aparentemente buenas como un exceso de preocupación, pues algo que no te dejaran hacer porque se preocupaban, porque te querían pues igual lo que parece amor o protección es para ti una limitación, sentirte más inseguro, más débil o no darte suficiente confianza para hacer o quedar mal con tus amigos por ser diferente o lo que fuera ¿sí? Entonces, miramos en términos de ser una persona, o sea, que te hayan ayudado a... o que dañen tu calidad de vida, ser más autónomo, tu libertad, el formarte como persona, todo lo que haya limitado tu evolución, tu plenitud como persona, tu desarrollo, sea porque pasaron de ti y a ti y no te facilitaban, no te dan los medios ni ese calor como para que tú crecieras con fuerza como porque te estén ahogando, porque cuidado con esto y cariño, si yo lo hago yo por ti tú no te preocupes, total, ya sea por una cosa o por otra, no te están dejando crecer a tu manera ¿sí? Por lo tanto, es importante saber analizar también, en caso de que tengas muy buena relación, lo peor de tu familia porque es esto, aunque ellos lo hagan con todo el amor del mundo, tal vez tan limitado y no vamos a echarlo en cara, pero tú sí que tienes que tenerlo claro para que no te siga limitando o tú no sigas haciendo lo mismo con otras personas ¿vale? Así que, nada, ya podrás descargar la hoja de trabajo y empezar la carta negra ¡Gracias!